Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Por aquí les voy a compartir la compra que realicé el día de hoy en la tienda CVS. Estas ofertas terminan el sábado 7 de abril, así que pues todavía tienen chance de realizar sus ofertas. El día de hoy yo realicé la oferta de los Garnier Facial Care. Yo compré las mascarillas, que la oferta está compra 2 y recibe 5 dólares de extra. Esas mascarillas están a 3 dólares con 9 en mi tienda. En 2 mascarillas sería 6 con 18. Yo usé un cupón de la máquina roja de 3 dólares off en 2 Garnier Facial Care. Este cupón me lo dio esta semana, la máquina roja. Después del cupón me queda en 3 con 18. También usé un cupón que estaba en la aplicación de CVS de 5.50 en la compra de 2 productos Garnier. Después de ese cupón me queda gratis y con ganancia de 2 dólares con 32. Yo agarré un producto extra porque con los cupones que yo usé sobrepasaba la cantidad de lo que yo iba a pagar. Así que le agregué el café, que es lo que yo necesitaba. En mi tienda este café está 2 con 99. Así que la ganancia de 2.32 se pasa al café, quedándome en 67 centavos el café. Y las mascarillas Garnier Facial. Pero déjenme decirles que este cupón de 5.50 que está en la aplicación de CVS, en mi aplicación no lo mandé a la tarjeta y ya me lo quitaron. Pero en la tarjeta de mi esposo sí lo mandé. Así que allí estaba todavía el cupón y sí se me descontó. Pero ahorita ya no está ese cupón en la aplicación, lo quitaron. Así que pues nada más les dejo saber para que ustedes chequen si tienen el cupón y si no lo tienen pues no les descontará eso. También compré la oferta de las cajas de agua que están a 2.49 cada caja y la oferta es compra 15 y recibe 5 dólares de extra. Yo compré 6 cajas, en 6 sería 14.94, ese es el total a pagar. Pero para esta oferta no tenemos cupón, así que descontamos 5 dólares que recibimos por la compra. Quedando 9.94 por las 6 cajas a 1.65 cada una. Aquí en mi área no cobran el depósito, si en su área lo cobran pues ya les saldrá más caro. Pero a mí me quedan a 1.65 cada una y el límite es una vez. También de las Garnier es un límite, uno por tarjeta. Por aquí les voy a mostrar mi recibo. Yo esta semana hice compras pequeñas, no hay muchas ofertas, así que esto fue todo lo que yo compré por esta semana. Y aquí está lo que yo pagué por las aguas. Yo usé 5 dólares de extra para esta compra. Pagué 11.3 y recibí mis 5 dólares de extra. También por acá está mi recibo de los Garnier y del café. Ahí está el cupón de 5.50 que se descontó, me quedó en 67 centavos. Ya después con tax incluido pago 1.59 y recibo mis 5 dólares por la compra. Así que se me hizo muy muy buena la compra. Bueno, espero ustedes hayan realizado esta oferta. Si no la realizaron, espero hayan mandado ese cupón a su tarjeta para que se los descuenten. Porque tal vez sería un error o algo pasó, lo quitaron. Ya no está ese cupón, pero pues yo como lo mandé a la tarjeta, ahí sí lo tenía. Así que aproveché la oferta. Espero ustedes también la hayan aprovechado. Esta semana vienen mejores ofertas. Tal vez la semana que entra haremos más ofertas. Pero por lo pronto esto es todo lo que yo compré esta semana. Espero este video les sirva de ayuda. No olviden regalarme un like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Les deseo que pasen un lindo día y nos vemos hasta el próximo video. Bye.